Hola amigos y hermanos de Lima, Perú. Reciban el saludo de la auténtica y original, tu amiga de siempre, Yarita Lisset, la chinita del amor. Para comunicarles que este sábado 15 de febrero estaremos celebrando en exclusiva en el mejor local, Complejo Santa Rosa, frente a los bancos Santa Anita. No se dejen sorprender por farsas imitaciones. Te lo dice tu amiga de siempre, Yarita Lisset, la chinita del amor, la auténtica y original de tu corazón.